Bueno, como les dije anteriormente, vamos a presentar a estas extraordinarias personas de For Once in My Life. Este es un grupo de personas, y voy a poner entre comillas discapacitadas, mentalmente y físicamente, que han logrado a través de este extraordinario profesor, como es Javier Peña, y de la gente de Goodwill, igualmente como nuestra invitada al día de hoy, Lourdes Little, que nos hablar un poco de cómo realmente estas personas pudieron lograr esa transformación, porque si nos ponemos, nos podemos a pensar, estos eran muchachos que tenían un futuro marcado completamente diferente a lo que están haciendo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cápsulas del Éxito. Sí, muchas gracias, gracias por estar aquí con ustedes. Y no te preocupes de lo inglés, ¿ok? Estás a hacer genial. Gracias. ¿Cómo nació la idea de esta banda de For Once in My Life? Bueno, había un coro ya hecho, que estaba ya un conjunto, y entonces Javier Peña vio que había un piano ahí, y le preguntó al presidente de Goodwill, que es el señor Dennis Pastrana, que si podíamos hacer algunas audiciones para que, a ver si tenían más talento y lo podías enseñar y enseñarles los instrumentos musicales. Y bueno, de ahí empezamos y bueno, y a través de 14 o 15 años hemos llegado a esto. ¿14 años? Sí. O sea, ¿tú piensas que a través de la disciplina, como estamos viendo esas imágenes, a través de la disciplina, a través de la constancia, a través de la perseverancia, se puede lograr lo que sea aún? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces es, en vez de mirar adelante todo lo que te falta, si lo haces día por día, poquito a poco, es cuando uno llega a establecer y a llegar a unos gols donde uno nunca se lo imaginó que podría haber hecho. Esta película de For Once in My Life estuvo hasta el día de hoy, de hecho hoy domingo 14, en los cines, estuvo en Coral Gables. ¿Cuándo ustedes tienen planeado volver a presentarlo, a hacer el screening? ¿Y cuándo tienen planeado vender el DVD para que la gente que nos está viendo a través de Cápsulas del Éxito en Tele Miami puedan adquirirlo? Bueno, hemos tenido la fortuna de hacer un contrato con PBS, la estación pública de los Estados Unidos, que va a pasar la película el primero de febrero del año que viene. El primero de febrero, ok. El primero de febrero. Y todo el mes de enero van a estar en más de 80 ciudades en los Estados Unidos, pasándolas en diferentes ciudades y en esa fecha es cuando podremos, el DVD estará disponible. ¿Cómo han hecho en Goodwill para, de hecho, mi primera pregunta es, ¿ustedes siguen practicando, siguen tocando hasta el día de hoy? Sí, sí, sí. Porque esa película tiene como un año que se hizo aproximadamente. Sí, tres. ¿Tres años? Tres, sí. Hace tres años que empezamos a filmar y sí, para los músicos su vida sigue igual. Siempre es, ellos tienen su trabajo que trabajan en Goodwill haciendo ropa para el militar, que es una factoría de costura y durante el día, una vez a la semana, digo, el jueves, ellos practican y siguen desarrollando sus talentos como músicos y siempre llevándolo un poco más allá, aprendiendo músicas nuevas, instrumentos nuevos, algunas veces entran músicos nuevos y, bueno, siempre es muy fluido. ¿Fluido? Que se va cambiando. Pero siempre el tema es igual de enseñarles lo más que puedan hacer, tener un mensaje de oportunidad, de inspiración, de que pueden lograr y hacer mucho más de lo que uno haya pensado desde un principio. Totalmente, sí, es impresionante esas imágenes. Yo los invito, yo vi la película, tengo que ser honesto, tres veces la he visto, me encanta, te hace llorar y te hace reflexionar con respecto a la vida, que muchísimas veces nos quejamos de tantas tonterías y no estamos viendo lo que dicen los americanos, el big picture, no nos estamos dando cuenta de lo hermoso que es la vida y de lo que podemos nosotros conseguir a través, como dije anteriormente, de la disciplina, de la dedicación, del amor, de las ganas de salir adelante, porque estos muchachos tienen discapacidades físicas y mentales, pero fíjate tú que como vemos ahí pueden bailar, pueden cantar, tocan, creo que el cantante principal es ciego, ¿no? Sí, sí, Terry es ciego. Terry, ese que ustedes están viendo en pantalla es ciego y creo que lee braille, ¿no? Las canciones, le lee braille. Sí, las notas musicales se les enseña a través de braille. Wow, impresionante, increíble, de verdad que, ¿qué motivó a Javier y a ti y al presidente de Goodwill a hacer esto? ¿Qué lo motivó? Yo creo que realmente fue las reacciones que vimos de las personas, cuando vienen personas a visitarnos a Goodwill es impresionante la reacción muy íntima, muy emocional que nosotros los vemos pasar y ahí es cuando decidimos a ver si podíamos hacer un documental para poder capturar el mensaje y ver cómo se podía spread, difundir este mensaje a mientras más personas, mejor. Exacto. Entonces, lo importante es que la música es una cosa que es un idioma universal que todo el mundo la entiende, pero es muy personal a uno. Y lo importante también saber que aunque se vea Javier y se vea lo que es la banda, esta banda es el esfuerzo y el labor, mucho trabajo de muchas personas que trabajan en Goodwill, empezando con sus consejeros y los rehab, el departamento de rehabilitación, que pasan horas y horas enseñándoles a los muchachos como actuar uno con el otro, como desarrollar esos relationships, como tener la perseverancia, la disciplina, el trabajar cuando a lo mejor muchas veces no tienen ganas de trabajar o no se sienten muy bien. Es el equipo de Goodwill y del departamento de rehabilitación que prepara el terreno para que entonces puedan estar listos y para aprender lo que es la música y expresarse en esa forma. ¿Cuáles son las metas que tienen ustedes como corporación y con esta película? ¿Dónde ustedes quieren llegar con esta película? Realmente es mientras más personas conozcan el mensaje de lo que es Goodwill, de la función de Goodwill, el trabajo que hace Goodwill. Goodwill es una compañía, una agencia caritativa que es nacional y más o menos todos hacemos el mismo trabajo. Es dar awareness, ¿no? Lo cual es la función de Goodwill que es lo que se hace, pero también mucho más importante de eso es hay 54 millones de personas con discapacidades en los Estados Unidos. ¿Cuántos 54 millones? 54 millones de lo que es entre la edad de poder trabajar, ¿no? 18 y adelante. De 18 y adelante. 54 millones de personas discapacitadas en este momento. En la edad de trabajo. De edad de trabajo en los Estados Unidos en este momento. Y qué interesante, esto es como una especie de wake up call, ¿no? Como una especie de alerta de poder saber de que posiblemente uno conozca a una persona que esté, y vuelvo entre comillas, ¿ah? Porque muchísimas veces lo tenemos todo y somos discapacitados al mental porque no queremos hacer las cosas, porque nos da flojera, porque no estamos bonitos, porque no nos sentimos bien y dejamos que las cosas pasen por nuestra vida en vez de buscar superarnos, como lo estamos viendo a través de estos muchachos que son todos jóvenes, ¿ah? Son muchachos jóvenes a través de la superación, a través de la práctica, a través de la constancia, la persistencia, nosotros poder llegar a hacer algo por nuestra vida, ¿no? Y tener un cambio. O sea que más que todo, Lourdes, la limitación está en la mente. Es en la mente, sí. Una de las cosas más importantes para nosotros es dar la esperanza de que personas con discapacidades sí tienen un futuro, tienen oportunidad. No es una sección de la, un segmento de la población que se tiene que o descartar o echar para un lado. Ellos quieren ser incorporados en la comunidad como cualquier otra persona. Y realmente una de las experiencias más lindas que nosotros hemos tenido es las reacciones que hemos tenido de padres, padres que tienen hijos con autista o Down Syndrome, que realmente le da esperanzas a pensar de que al día de mañana, cuando ellos no estén más aquí, los hijos pueden superar, pueden seguir para adelante. Muchas veces las personas con discapacidades se sienten bien con sí mismos y somos nosotros los que muchas veces no sabemos reaccionar a ellos. y nos da un poco de miedo, no sabemos si los van a entender o no nos van a entender, pero realmente ellos quieren ser tratados con dignidad y con respeto y ser incluidos y que ellos puedan hacer lo que se les pongan en la cabeza, en un gol, pueden llegar a mucho más de lo que uno espera de ellos y de que ellos esperan de sí mismos. Es interesante lo que acabas de decir porque muchísimas veces en nuestra vida, la comunicación, nosotros pensamos que nosotros nos comunicamos a emitir un mensaje y en la comunicación se necesita el emisor, se necesita el mensaje y el receptor, pero pienso yo muy particularmente que lo más bello de la comunicación es que el receptor entienda tu mensaje, porque si el receptor no entiende tu mensaje, por más que tú te comuniques no estás haciendo nada. Estos muchachos necesitan ser hablados de una manera específica, ser tratados de una manera específica, pero darles la libertad para que ellos puedan tener esas herramientas para transformar situaciones como lo que hemos venido viendo. Y me imagino que esos muchachos no eran expertos tocando los instrumentos, sino que a través del trabajo diario y a través de la persistencia y la repetición, pues lograron construir eso que están presentando en este momento. A través de ese seguir adelante, pues, porque ninguno de ellos, pienso yo, ha tenido las habilidades anteriores a todo lo que está pasando ahora. Se les enseñó en ese momento. Exacto. Ellos expresaron un interés y de ahí podemos seguir adelante entrenándolos y enseñándoles basado en lo que les interesa de seguir para adelante. Pero lo lindo también es que tienen mucha independencia, tienen su autoestima, se dice, su autoestima, se sienten muy bien con ellos mismos. Sus padres están muy orgullosos y realmente nosotros en Goodwill estamos muy satisfechos del trabajo, simplemente porque estamos orgullosos. Hay un equipo muy grande detrás que lo están apoyando y siempre que echen para adelante. Y a través de esta película hemos podido lograr eso. Y lo que nosotros tenemos esperanza es que el DVD, que esperamos que salga para enero, justo, sí, finales de enero, antes del broadcast nacional, para que las personas los compren, los apoyen. Y es un mensaje universal que no se pone vigente. Es un tema de enseñanza que tiene muchas... Con mis hijos propios han visto la película y lo que más me gusta es que es una película que te da impresión y te queda en la mente mucho más del momento que la viste. Totalmente. Y nos da temas de discusión como familia, como reacciones, cosas que mis hijos aprendieron, como comunicarse cuando la persona no oye o cómo habla o cómo mi hijo le fue a dar un vaso de agua a Terry, que es ciego, y cuando lo puso se dio cuenta, él no ve. Claro. Entonces, él en un momento hizo así como, ¿y cómo me comunico? Entonces, levantó el vaso e hizo... Y supo que... Y entonces ya Terry por el oído se dio cuenta. Entonces, son muchos mensajes lindos que esta película lleva. Y sí, lo que queremos es, mientras más personales vean... Difundirla. Ajá. Y comprar el DVD y apoyar. Claro. Lourdes, me queda ya solamente un minuto. Me gustaría preguntarte, para aquellas personas que nos están viendo, que tienen hijos discapacitados, ¿ustedes siguen reclutando personas para estar en la banda? ¿Cómo se pueden comunicar ellos con ustedes, por favor? Sí. Yo sugiero que se pongan en contacto con las oficinas principales de nosotros y llamen o tenemos un sitio web que pueden buscar toda la información ahí y la criteria para ser admitido a recibir los servicios de nosotros de rehabilitación. Y bueno, pueden empezar ahí en el website. Estamos aquí local en Miami, que el número de teléfono también lo encuentran en el website. ¿El website es? GoodwillSouthFlorida.org. Triple W. GoodwillSouthFlorida.org. Para aquellas personas que estén interesados en comunicarse con la gente de Goodwill y saber más sobre todo lo que tiene que ver esta estrategia. extraordinaria labor que están haciendo. Lourdes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar en Cápsulas del Éxito. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este programa inaugural. De verdad deseo lo mejor para tu vida. Y nos vemos el próximo domingo a las ocho y media en otro programa de Cápsulas del Éxito. Transforma tu vida a la velocidad de la luz. This bed is better for people with severe disabilities, most of them mentally challenged. We have no knowledge of the existence of a similar bed here in the United States. We have no knowledge of the world. 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 We have no knowledge of